Desde el Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman Valencia, Centro de INCIBA, divulgamos el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Bienvenidos a nuestro Biopodcast, capítulo 3, Estudios Secundarios de Federico Carlos Leman Valencia. El 24 de septiembre de 1929, con la matrícula número 0040 y con 15 años de edad, entró Federico Carlos Leman Valencia a la Universidad del Cauca para cursar el primer año de bachillerato. El acudiente fue su tío Tomás Doria Mosquera, Bogotá 1882, Popayán 1960. Un hombre erudito, naturalista, músico, políglota, latinista, poeta, escritor, médico de la Universidad Nacional en Bogotá y profesor de latín e historia natural de la sección de bachillerato y de la Facultad de Derecho en Medicina Legal de la del Cauca. Además de ser miembro de número del Centro de Historia del Cauca y colaborador de la revista Popayán y del periódico El Liberal, en los que publicó sus poesías y sus trabajos científicos. Los años de bachiller de Federico Carlos Leman Valencia transcurrieron entre 1929 y 1934. Asistió a los cursos de religión 1, castellano, aritmética, francés, latín, geografía y cosmografía, álgebra elemental, historia patria y moderna, inglés, geometría elemental, trigonometría plana, contabilidad, física, química, filosofía, retórica, dibujo y ciencias naturales. En 1932, al parecer, algo significativo sucedió en su cotidianidad y se evidenció en sus registros de matrícula, donde no figuraría más como católico, sino como protestante. Y su tío, Tomás Doria Mosquera, ya no sería el acudiente. Estaría a cargo de su padre, Federico Carlos Leman Mosquera, durante un curso libre en lugar de quinto año y sexto de bachillerato. La vida universitaria, según lo dispuesto por el rector Rafael Obando Rebolledo en la resolución número 31A de 1930, permitía que los alumnos que estuvieran al día con sus estudios se dedicaran los sábados a otras actividades intelectuales y a la práctica del desarrollo físico, exceptuando el año en que se celebraba la fiesta del estudiante. Los ejercicios pedagógicos dispuestos por los profesores desde el viernes y calificados el lunes incluían clases de las 7 a las 8 de la mañana, la preparación de tareas, requisito para la admisión a los exámenes trimestrales durante un cuarto de hora por materia, de modo que pudieran atender las 5 en que por lo general estaban matriculados. Los internos salían de paseo entre las 8 y las 10 y media de la mañana, acompañados por tres pasantes. Entre las 2 y las 3 de la tarde los profesores dictaban conferencias, cuya asistencia era obligatoria para todos los estudiantes de bachillerato. Cuando no había conferencia, entre las 12 y las 5 de la tarde, las instalaciones de la universidad podrían ser usadas para las actividades de las sociedades culturales de los bachilleros. Cada año, al cumplirse el aniversario de la fundación del instituto, se celebraban actos conmemorativos en las primeras horas de la noche. Con invitados especiales, se llevaban a cabo veladas en el paraninfo que abría el rector de turno con un discurso. Luego, algún profesor comisionado disertaba acerca de la fundación y elogiaba a los personajes que intervinieron en ella. La fecha siguiente al aniversario, después de una misa a la que asistía toda la comunidad universitaria, tenían lugar juegos atléticos en el patio principal. En todos los actos intervenía la banda musical militar y las damas distinguidas de la ciudad o la sociedad de alumnos hacían regalos que contribuían al ornato del local. Desde el 1 de octubre de 1931 hasta el 31 de diciembre del mismo año, se encargó de la rectoría de la universidad interinamente don Maximiliano Tello, quien se desempeñaba como director de educación departamental. Tello era oriundo de Santander de Quilichao, donde había nacido en 1870.